En visita a Tabasco, el presidente AMLO resalta creación de empleos y rescate del campo con Sembrando Vida. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el vivero El Progreso en Teapa, Tabasco, para constatar los avances del cultivo de 150 mil hectáreas de árboles frutales y maderables del programa Sembrando Vida, acompañado de la secretaria del Bienestar María Luisa Alvores, informó que en esta entidad hay 60 mil sembradores que reciben un pago de 5 mil pesos mensuales, de los cuales ahorran 500 pesos para extender esta iniciativa con estos recursos un año después de que concluya su gestión. Solo en Chiapas y Tabasco se están cultivando 350 mil hectáreas de árboles maderables y frutales con empleo permanente para 140 mil campesinos del programa Sembrando Vida, dijo el mandatario en sus redes sociales al concluir el primer día de la gira que realizará este fin de semana en viveros. Destacó que en el primer año de gobierno la dispersión de recursos alcanzó los 300 mil millones de pesos a través de programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas y Pensiones a los adultos mayores y menores con discapacidad. Aseguró que nunca le faltarán sus apoyos al pueblo porque ha enviado una iniciativa de ley para que se eleven a rango constitucional, los montos, dijo, aumentarán con base en la inflación. El jefe del Ejecutivo resaltó proyectos como el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas en Paraíso Tabasco para impulsar la economía nacional. Adelantó que pronto comenzará el Tren Maya si así lo decide la gente del sureste. En la Asamblea Ejidal a la que asistió el gobernador Adán Augusto López Hernández, el presidente recordó la firma del acuerdo con la iniciativa privada para invertir en proyectos productivos y la ratificación del T-MEC. Informó Mr. Político, nos vemos el siguiente video.